Utilizan los mismos argumentos de Sacha Tirador, lo que me da a mí a entender que aquí hay una línea de acción trazada. Sacha hoy está más que nunca dando entrevistas, no porque es una mujer exitosa, no porque es una mujer que tiene algo que contarle a alguien. A nadie le importa lo que piense Sacha Tirador. Es hoy noticia en los medios demócratas y en los medios cómplices como Telemundo, como Roberto Rodríguez Tejera y todo esto, hablando de otra ola. Hoy con Camilo Lórez de Mola también en la tarde. Mega TV me estuvo llamando el fin de semana, no, para que el lunes hables en el programa. Digo, yo no tengo nada aquí a hablar de la demanda de esta señora. Ahora, no tengo absolutamente nada que hablar de ella. Si ella demandó y la demanda procede, nos vamos a ver en la corte y la respuesta la van a dar mis abogadas. Yo no tengo nada que responderle a esta a esta señora mayor. Yo no tengo nada que hablar de esta fracasada, nada absolutamente. No me interesa ni lo que ella crea, ni lo que ella piense. No me ha interesado siquiera lo que ella ha hecho para impulsar candidatos a las alcaldías y a las posiciones de poder. Cuando nosotros desde aquí la hemos desterrado, destronado y desplazado también del único trabajo que esta mujer ha hecho durante todos estos años. Entonces ahí está el dolor, ahí está el resentimiento. Le preocupa a la reina de las boletas ausentes, la boletera mayor, porque ella estuvo acosada. No le lograron probar nada. Salió, le quitaron los cargos, pero ella estuvo acosada. Está en la foto y está el historial. Busca el récord público para que usted vea. Estuvo bajo investigación y procesada y todo por temas de boletas ausentes que tan ausentes no eran y demás y demás. Luego del proceso, la corte determinó que se cayeron los cargos, que no había pruebas suficientes y demás y demás. Pero se vio envuelta en eso. Entonces esta mujer tiene el descaro con todo esto en su mochila, en la espalda, de venir a decir que si yo, que si cojara, que recarararara. Camilo Loret de Mola le pregunta hoy en la entrevista en Mega. La gente dice que le estás dando un impulso a Taola. Lo estás ayudando con la campaña. Y ella dice, no, esto no tiene absolutamente nada que ver con la campaña. Las difamaciones supuestas que dice Sacha Tirador que yo le hice son del año pasado. Ella ha esperado un año entero para demandarme. Si yo la difamé, al día siguiente la difamación, ella pone la demanda. Esto es un ajuste de cuenta político. Esto es que están preocupados. Ya no hablan de que Otaola no habla inglés. Ya ese tema cayó en el olvido. Dime a quién más has visto diciendo que Otaola no va a poder porque Otaola no habla inglés. Ya le callé la boca. No han hablado más de que no recaudo. No han hablado de que estoy en la miseria tremenda. Ahora no. Ahora es todo lo contrario. Ahora quieren agarrarme el dinero a mí para que yo no pueda donar a mi propia campaña. Oye, me Sacha Tirador. Yo llevo tres años fajado con December por difamación. Quiere decir que cuando este caso llegue a la corte, ya yo seré el alcalde de Miami-Dade. Así que va a ser todavía más escandaloso y más maravilloso el pasarte por arriba como la cucaracha que eres. A nivel legal hablo. A nivel metafórico utilizo este símil. ¿Ok? No significa que yo te esté diciendo cucaracha. No, tú no eres tan insecto. Tú eres más mamífera. Ahora, pero bueno, nada, esto es lo que hay, caballero. Les molestó el documental. Les preocupa que el documental va a mostrar a toda esa gente que no me conoce, ni sabe quién carajo yo soy. A todas esas comunidades que ellos dicen a los que yo nunca le podría llegar. El documental va a mostrar la imagen y el por qué yo he llegado a este punto. Eso le molesta. Eso le preocupa. Eso le asusta. La recaudación de mi campaña, que ya este mes ha superado el mes anterior, le preocupa. Le preocupa por supuesto que yo pueda llegar al poder. Y detrás de Sacha Tirador y de esta iniciativa, no descarte usted que estén algunas agencias. No descarte usted que estén personalidades expolíticos que hayan sido alcaldes de Jaya Lía. No descarte usted que detrás de esto estén demócratas, que estén impulsando el diálogo y la baba con la dictadura. Usted no descarte nada. Pero lo bueno que tiene esto es que a mí me dicen humildad y paciencia. Entonces yo con esta paciencia que Dios me dio, que no la tengo para nada, solamente para esperar ver caer a mis enemigos. Ahí es donde yo tengo toda la paciencia del mundo. La veremos caer. La veremos caer como la frutabomba podrida que es. Tranquilo.